y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy por aquí ando por borrarlos y con todos los martes vamos a ver las novedades cositas que tenemos para hacer durante este próximo 6 aquí en el web vale sí que la verdad que bueno que es un save normal y yo pero tenemos un par de cosas que lo hacen un 6 bastante interesante cuanto menos vale antes de nada dedicarle el vídeo a escorpios va por ti escorpios ahí está por fin cumplimos con la dedicatoria que le debía ya que son una la carta para que se lo dedicase en uno de los últimos directos así que lo dicho escorpios va por ti este vídeo muchas gracias por el apoyo tío dicho eso pues bueno para este 6 y así cositas que tenemos bueno pues ya sabéis que tenemos el sorteado de una edición coleccionista del 15 aniversario del wow vale aquí en el canal os dejo el enlace abajo por si queréis participar si ya la tenéis o si no la queréis podéis elegir entre esa edición coleccionista o 270 días de tiempo de juego 270 días y si has oído bien vale además por si eso fuera poco tenéis también un sorteo de blizzard vale blizzard está sorteando 15 ediciones coleccionistas del 15 aniversario si puedo también os dejo un enlace abajo para este el mío termina el día 30 vale a final de mes y el de brisa termina en cinco días así que podéis participar en los dos y si suena la super flauta veis triunfado vale venga más cositas deciros que el 8.2 en principio parece que no sale todavía que saldrá o el próximo se ha ido como muchísimo en el siguiente quién sabe cuándo esperemos que brisa ya para esta semana ya nos dé algo empieza la descarga en segundo plano del parche o lo que sea cualquier novedad todo lo que vayamos sabiendo os lo iré contando por aquí hasta si de repente tuviéramos que hacer otro vídeo después de estar diciendo que había en el parche vale y luego recordaros que estamos ya más o menos hemos cogido carrerilla con los directos así que nos estamos viendo pues ahora sí que viene siendo casi todas las tardes así que bueno estar atentos en twitter porque estamos en los directos por twitch vale y es por ahí por donde os aviso si no si me seguís en twitter pues también debería de saltar una notificación de cuando empieza el directo vale dicho eso ahora sí cositas que tenemos ya dentro del juego vale como siempre se acaba un evento empieza otro para este 6 vamos a tener el evento de pasión el tiempo de la burning bien durante este durante este evento ya sabéis que podremos acceder a las mazmorras de la burning adaptadas al nivel de nuestro personaje actual vale si siempre nuestro personaje sea de nivel 71 o superior si no recuerdo mal vale la recompensa también estará adaptada al nivel de nuestro personaje como muchas o en otras ocasiones me decís pero cómo estará adaptada si yo voy con 400 de equipo y me da 350 o lo que sea a ver está adaptada al nivel al 120 no está adaptada ya a que tú lleves en el 120 casi un año jugando entonces tu nivel de objeto es superior a ese que dan en las pelas en el paseo en el tiempo aún así para alters y ese tipo de sillas siempre viene bien vale recordaros también que tendremos el paseo en el tiempo de templos de templo oscuro y los tiempos sumergidos y decir no de templo oscuro vale donde pues igual podemos sacar equipillo para los alters si os apetece de farmear la os vamos si os apetece hacerla y echar ahí el rato pues ahí tenéis la opción vale tendréis que ir a la ciudad de satar o sata o como cada uno la quiera llamar y allí tendréis al npc que os permite ponerse en cola para acceder a la banda bien en mi caso no me vais a ver nunca por allí dentro así que no me busquéis bien si me buscas no me encontrarás así te lo digo chaval más cositas como siempre tendremos a los cronistas tropa topa y sopa que nos darán una misión de la misión del evento uno está en la zaralor el otro en moralus y en esta ocasión nos piden completar cinco más morras de paseo en el tiempo si lo hacemos vamos a recibir como recompensa poder de artefacto vale acerita y una pieza de equipo de la batalla de la zaralor bien más cositas además de lo de templo oscuro que ya os he dicho ya sabéis que también mientras está activo el evento de pasión el tiempo también la gesta de cromi nos da distintivos de paseo en el tiempo en el último paseo en el tiempo durante unos primeros días que estaba como bugueado no daba nada luego ya me confirmasteis algunas personas que si os estaba dando aquí nunca se sabe lo que puede pasar con blizzard pero lo lo oficial es hasta que se demuestre lo contrario que mientras hay un evento de pasión del tiempo la gesta de cromi da distintivos y es una de las mejores formas que hay para farmearlos bien más cositas bueno pues tenemos el viernes 21 comienza el fest el festival de fuego del solsticio de verano vale ese evento que tenemos que ir honrando y profanando fogatas por el mundo para esta para este 2019 como novedad tenemos un juguete que juguete pepe algo súper chulo molón novedoso no otra piedra del hogar pero en este caso una piedra del hogar la que tiene relación con el solsticio de verano vale ya la compraremos para ver un poco el efecto como es y tal pero vamos comparte cd con todas las demás piedras que tenemos de los demás eventos con la piedra original con todo así que bueno eso está ahí además tenemos dos nuevos logros que serían pues eso apagar la llama de la facción un rival en cultiras o zandalar y honrar a las nuestras igual en cultiras o zandalar vale venga todas formas eso para cuando empiece el evento pues ya si queréis hacemos un pequeño resumen como hacemos con todos los eventos de que se puede conseguir cómo se puede conseguir y tal aún así os dejaré abajo si puedo enlace con toda la información que tenemos ya o que ya conocemos sobre sobre ese evento vale para que nadie se pierda nada como siempre recordaros que no se os olvide pillar la monedita de tirada extra vale en el puesto de transfiguración de azar oro devoralus tendréis al etéreo que transfigura y al etéreo a bueno hay cuatro etéreos uno de ellos es el que nos vende las moneditas de tirada extra bien también como siempre desearon muchísima suerte que se alineen los planetas las estrellas los satélites y rita la cantadora si quiere también y os caiga una pieza chula tanto en el cofre una pieza chula útil o por menos cara en el cofre de pvp puntuado o en el cofre de míticas plus o en ambos si hacéis ambas cosas vale que tengáis mucha suerte y se dé bien ese ese botín gay en el caso de los asaltos ya sabéis los asaltos de la alianza o de la horda endozar a los oros oralus para farmear sobre todas las medallas del servicio de servicio de la séptima legión por si queréis comprar la montura las mascotas el juguete las transfiguraciones el anillo lo que sea vale vamos a tener asalto el martes a las 2 de la tarde el miércoles a las 9 de la mañana jueves a las 4 de la madrugada jueves a las 11 de la noche viernes a las 6 de la tarde sábado a la una del mediodía domingo a las 8 de la mañana lunes a las 3 de la mañana lunes a las 10 de la noche y martes a las 5 de la tarde vale así que nada si queréis eso farmear un poquito de reputación unas medallas y tal pues ahí tenéis las horas a las que a las que acudir a los asaltos vale en el caso de los jefes del mundo para este safe tenemos a tisán vale en lo que es el que sería el jefe del mundo de aquí de battle for a 0 vale este grandujón aquí esta especie de árbol grandujón que como siempre nos da equipo de acerita nivel 355 vale una cabeza de placas y unos hombros de cuero y equipo variado nivel 355 para arriba si nos sale forjado tenemos suerte lo que sea en el caso de arate como siempre ha habido de fatalidad o rugido del león dependiendo de quién controle el frente de guerra que nos dará equipo de nivel 370 el equipo de acerita y luego los tres avalorios que nos pueden salir de nivel 370 para arriba vale en el caso de que salgan forjados tal cual y pascual y en el caso de costa oscura igual dependiendo de quién estés quien controle el frente será ibus o ibus el putrefacto el que nos pueda dar equipo de acerita nivel 400 o equipo variado y avalorios de nivel 400 para arriba bien así que bueno quién va a controlar los frentes de guerra cada fase cada zona y cada tal pues bueno en el caso de arati la alianza va a estar prácticamente todo el safe en fase de batalla quizá puede que en las primeras horas esté todavía en fase de más recursos o si ya empieza en fase de batalla las últimas horas del 6 empieza con la fase de rares vale de arati mientras que la alianza va a estar todo el 6 en fase de rares y podría ser que en los últimos las últimas horas del 6 la pasase en fase de donar recursos vale en el caso de costa oscura pasa al revés será la alianza la que esté todo el 6 o puede que unas horas algunas últimas horas no pero todo el 6 en fase de rares misiones y jefe del mundo mientras que la horda será la que esté en fase de batalla o un par de horas antes o un par de horas después esté en fase de donar recursos o de rares bien la fase de rares misiones y jefe del mundo como siempre os digo el jefe del mundo ya los he presentado las misiones del mundo cinco misiones que saldrán en cada frente de guerra cada día que os van a dar pues eso acerita poder artefacto oro y una mención de esas de la séptima legión o de los defensores del honor por cada misión que hagáis y luego los rares pues eso equipillo si tenéis suerte equipillo monturas mascotas juguetes un poquito el pupurrí de los rares de los frentes de guerra vale en el caso de los afijos para esta semana tenemos tiránica lo que hace que los jefes tengan un 40 por ciento más de salud y hagan hasta un 15 por ciento más de daño tenemos bullente lo que hace que haya enemigos adicionales por la mazmorra vale jefes no pero sí que la típica patrulla que antes era de tres pues a lo mejor ahora es de seis vale pues eso llega el calorcito las vacaciones se reúne la familia y donde antes morían dos pues ahora mueren tres la vida es así tenemos también volcánica lo que hace que surjan llamas a los pies de los jugadores de vez en cuando surjan llamas a los pies de los jugadores que están a distancia vale y tenemos segadora lo que hace que cada 20 por ciento del avance de la mazmorra en ese 20 por ciento de enemigos que hemos matado su espíritu se levante y venga por nosotros siendo al 20 por ciento los enemigos que hemos matado del 0 al 20 al 40 los que hemos matado del 20 al 40 al 60 los que hemos matado del 40 al 60 y así hasta el 100 por ciento bien por aquí pues bueno ya veis un 6 bastante pues eso como he dicho antes no quizá un poco tranquilo sin mucha novedad importante pero bueno lo compensamos con los sorteazos lo compensamos con porque me podéis ver casi cada día ya a diario aquí en directo y porque está en 8.2 pues se podría decir ya a la vuelta de la esquina vamos a ver a ver cuánto le queda madre mía si se está haciendo se está haciendo derrogar por aquí nada de nuevo dedicarle el vídeo a scorpios muchas gracias tío y para ti y por mi parte nada más me despido espero que el vídeo se haya molado se haya resulta entretenido de ayuda cualquier cosita ya sabéis dejar un comentario cualquier duda lo que sea y sí que si os ha molado y eso darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de las manda con todo el mundo y chicos chicas me voy despidiendo un saludo cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós they call me cuban pete i'm the king of the rumba beat when i play the maracas i go chick chicky boom chick chicky boom i'll see you next time i'll see you soon i'll see you soon